Un paseo que terminó en tragedia el fin de semana en el sector de la Ceiba en el distrito de Barú, aquí en Pérez Celedón. Un hombre de 30 años, identificado como Andrés Montealegre, perdió la vida tras un accidente acuático. Cruz Roja, Fuerza Pública y el Cuerpo de Bomberos atendieron la situación. Iván Mora fue uno de los bomberos que estuvo en el operativo de recuperación del cuerpo y este lunes describió a TV Sur Pérez Celedón lo complejo de la zona y lo que enfrentaron. Se atiende un reporte que dice una recuperación de un masculino de aproximadamente 31 años de edad en el sector de la Ceiba, que se precipita una catarata. Al ser las cinco y media ingresamos al lugar. Aproximadamente caminamos como por media hora sin acceso para las unidades. Un camino bastante complicado. Al ser las seis de la tarde aproximadamente, llegamos al lugar, se encontraba Cruz Roja y Fuerza Pública custodiando el cuerpo. De inmediato procedemos a lo que es la recuperación. Eso fue un poco complicado porque el acceso, por decirlo así, es una zona muy quebrada, ¿verdad? Entonces el camino prácticamente es como a ir de gatas. Eran a cuesta aproximadamente unos, pueden ser unos, eran como 200 metros, la parte más fea, donde había que sacar la canasta amarrada y hacerlo jalado con los compañeros de Cruz Roja y Fuerza Pública. Durábamos en el rescate, durábamos aproximadamente como, bueno, la recuperación durábamos como dos horas para sacarlos del lugar y por las condiciones, ¿verdad?, climatológicas y la oscuridad. Era un poco complicado la recuperación, pero gracias a Dios con toda la ayuda de los compañeros se logró hacer una recuperación exitosa. La extracción fue más complicada por las condiciones propias del terreno. Porque, digamos, ya por sí solo salir de uno del lugar es complicado porque el sendero tiene cuerdas y mangueras para uno venir sujetado. Entonces eso dificulta un poco más la recuperación porque hay que luchar con el peso de la canasta, más luchar con mantenerse uno firme para no salir estrellando con tu canasta. Ante la situación, los expertos piden mucha precaución cada vez que se visite una zona de recreo. Claro, veamos, cuando se visitan estos lugares hay que tener en cuenta que si vamos a hacer algo, hacerlo seguro, ¿verdad?, para evitar que pasen desgracias, porque normalmente hacemos cosas sin pensar que nos va a pasar algo grave. Y por el acceso a estos lugares, un rescate, imagínense cuánto dura el cuerpo de rescate en llegar al lugar. Entonces, tener en cuenta lo que vamos a hacer para evitar desgracias. En lo que llevamos del año, la Cruz Roja Costarricense reporta 52 personas sin signos vitales y 20 personas trasladadas en condición crítica, producto de accidentes acuáticos.